Claudia César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la policía dijo de que sí hubo disparos dentro del plantel escolar, también hubo detenidos y arrestados y vimos a muchos, pero muchos padres de familia preocupados que por horas tuvieron esperando a sus hijos a que salieran. Me siento angustiado porque la niña está adentro. Y es que adentro de la preparatoria Skyline se escucharon disparos. He escuchado a otros padres que los niños estaban gateando en el suelo, escondiéndose en los árboles y es triste. Triste porque se trató de un incidente armado y fueron los mismos jóvenes los que le avisaron a sus padres. Mi hija me texteó temprano, creo que como a las 11.20 por ahí, que había sucedido algo y la escuela me empezó a textear como a las 11.40. Varios niños dicen que escucharon la descarga de la pistola. Mi hija sí, más o menos me dijo, fueron como seis, cinco o seis balazos, pero hasta ahí, eso es lo único que sé. El plantel estuvo bajo encierro preventivo por la seguridad de los estudiantes, aseguró la policía, quienes agregaron también que cuatro individuos pudieran ser los responsables de este incidente armado. Detuvimos a cuatro personas, dos de ellos están arrestados. La policía confirmó que también tienen en su poder un arma de fuego vinculada con este altercado y que ningún estudiante o adulto resultó lesionado. El distrito escolar hizo un llamado a todos los estudiantes en general. Ya dejen de participar en actos de violencia y dijo también que las autoridades escolares actuaron rápidamente para asegurar el bienestar de los alumnos y por llamar de inmediato a las agencias del orden. Me gustaría que tomaran un poquito más de control con poner más reglas, con chequear más, monitorar más. Y este es el llamado de muchos padres de familia a las autoridades escolares. Bueno, hicimos preguntas, pero la policía no quiso dar hasta este momento detalles sobre las personas detenidas y las arrestadas. Todavía no sabemos si son alumnos de dicho plantel escolar. Tampoco se sabe hasta ese momento el motivo por el cual entraron armados a la escuela. Se me reporta en vivo. Soy Flavio Lacayo. Regreso con ustedes al estudio. Vaya cito.